Música Música Usted es Fray José María Guerrero en este su programa La Biblia ilumina tu vida su canal Televida el canal católico de la familia su escuelita de espiritualidad contenido la filiación divina un saludo cariñoso hermanos y hermanas para todos ustedes que reservan este espacio de su tiempo para estar con nosotros en esta su escuelita de espiritualidad su canal Televida su programa La Biblia ilumina tu vida hermanos y hermanas que la palabra de Dios nos ilumine que la palabra de Dios nos penetre como dice Pablo que la palabra de Cristo habite en ustedes en toda su riqueza que la palabra de Cristo habite en ustedes en toda su riqueza todo el evangelio de Jesús la buena noticia que esa palabra esté hermano hermana en tu corazón hay que enamorarse de la palabra de Dios hay que leer la palabra de Dios meditar la palabra de Dios vivir la palabra de Dios y enseñar la palabra de Dios la palabra se lee se medita se interioriza se pone en práctica y se enseña a los demás enseñar la palabra de Dios hermanos y hermanas recordemos que el bien más preciado que podamos dar a un ser humano que podamos dar al prójimo es el conocimiento de Dios el conocimiento de Dios comienza con la predicación hablar de Dios o bien el conocimiento de Dios puede darse a través de una profundísima experiencia donde el mismo Dios es absolutamente libre Dios no se deja manipular por nadie rompe todos los esquemas humanos cuando Dios irrumpe directamente en un ser humano como lo hizo con Pablo ya Pablo no estaba escuchando la buena noticia Pablo estaba persiguiendo a aquellos que predicaban la buena noticia y sin embargo Dios irrumpe en Pablo sin intermediario el mismo Dios irrumpe en él y lo convierte a él hermanos hermanas transmitamos el conocimiento de Dios a los demás este conocimiento se transmite fundamentalmente a través de la oración a través de la predicación y a través de la penitencia el ayuno y a través del testimonio la Biblia ilumina tu vida la Biblia cuando se internaliza y se vive tiene el poder hermanos hermanas de hacernos hijos de Dios la palabra la palabra es Cristo cuando nos adherimos a esa palabra nos enseña Juan en el pueblo la palabra nos da el poder de hacernos hijos de Dios es un nuevo nacimiento hermanos hermanos estamos en Pascua busquemos ese nuevo nacimiento el hombre nuevo la mujer nueva brotan de la Pascua de Cristo el hombre nuevo la mujer nueva brotan del misterio pascual de Cristo estamos en Pascua estamos en la quinta semana de Pascua hermanos hermanos vivamos la Pascua la resurrección de Cristo la plenitud del hombre nuevo el hombre nuevo la mujer nueva conscientes de su nueva identidad portadores del Espíritu Santo conectados con su esencia con su verdad eterna y con su yo soy trascendente en Pascua hermanos hermanas nazca en ti ese hombre nuevo esa mujer nueva quien está en Cristo todo es nuevo lo viejo que es el pecado ha pasado que el imperio del pecado ya no tenga incidencia en tu vida hermano que el imperio del pecado ya no tenga incidencia en tu vida si hemos muerto con Cristo resucitemos con él y busquemos siempre las cosas de arriba como dice el gran apóstol Pablo la Biblia ilumina tu vida hoy 10 de mayo tenemos el evangelio de Juan 15 del 1 al 8 un texto que hemos comentado Juan 15 el capítulo bellísimo de Juan del 1 al 8 comienza Jesús diciendo yo soy la vi verdadera nuevamente los 7 yo soy de Jesús él es la vi verdadera el árbol el padre es el viñador y nosotros somos los armientos las ramas que hermosa imagen el hijo es la vi el padre es el viñador quien nos poda quien nos cuida y nosotros somos los armientos todos el sarmiento que en mí no da fruto lo corta hay que dar fruto hermanos hermanas frutos de santidad el amor la paz la entrega el servicio la evangelización donarnos a los demás vosotros el verso 3 vosotros estáis ya limpios gracias a la palabra que os he dicho el poder purificador hermanos hermanas de la palabra de Jesús nos purifica del pecado nos limpia de todo aquello que nos aliena vosotros estáis ya limpios gracias a la palabra que os he dicho pero tú supones hermanos hermanas que nosotros hemos aceptado la palabra de Jesús que el mismo lo dice quien escucha su palabra no solamente es señor señor es escuchar la palabra y hacer un esfuerzo permanente hermanos hermanas por poner en práctica esa palabra escuchar la palabra y un esfuerzo permanente hermanos hermanas por poner en práctica esa palabra señor señor mío y dios mío creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada en la plenitud de tu amor en la plenitud de tu poder en la plenitud de tu divinidad creo en ti y te adoro señor mío y dios mío creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada en la plenitud de tu amor en la plenitud de tu poder en la plenitud de tu divinidad creo en ti y te adoro en la plenitud de tu y te adoro en la Señor mío y dios mío creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada en la plenitud de tu amor en la plenitud de tu poder en la plenitud de tu divinidad creo en ti y te adoro Padre infinitamente bueno infinitamente santo infinitamente amado concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar hablar sentir imaginar y actuar como hijos tuyos la imagen de Jesucristo tu hijo amado Amén Padre infinitamente bueno infinitamente santo infinitamente amado concedenos el Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar hablar hablar sentir imaginar y actuar como hijos tuyos a imagen de Jesucristo tu hijo amado Amén silencio silencio paz adoración intimidad silencio paz adoración adoración Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.